¡Hola, ternerotas! ¡Hola, morcillotes! ¡Que yo quiero un huevo de leche! ¡Qué bien os vais a pasar la fiesta, joyío! Hay que ver lo que se le da al fornicio en las navidades, don José Leyo. ¡Cómo se comen las hostias esas! ¡Que son frodiseacas y te ponen la pichurra a disparar! ¡Entonces las mujeres se ponen cariñosas, los hombres se ponen cachondones! ¡Y el nacimiento en vez de un niño a los nueve meses hay trillizos! ¡Hola! Sí que sí que sí, que el que no es un chorizo no puede vivir. Sí que sí que sí, que el que no se hace chorizo no puede vivir. ¡Sí que sí que sí, que el que no se hace chorizo no puede vivir! ¡Gracias, paisanos! ¡Cachín, ye! ¡Qué pestazo a corrupto tiene usted! ¿Qué dice? Que tiene usted un pestazo a corrupto de la hostia, don José Leyo. ¿Es usted uno de esos pringados? ¿Es usted un corrupto? Yo no. ¿Para mí qué sé? ¡Joío, que lo sé yo, que es usted un pringado! Pero Macario, ¿quién le ha dicho eso? El Conchito y el Roquefeto. Para el que le conocen bien, don José Leyo. Pero como yo soy inocente, buena gente, rural, genuino. Pues claro, yo creí que era usted honrado, trabajador, un poco roña en lo tocante a las pelas. Pero no, no, no. No, 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 ¿qué? ¿Qué es usted un pringado? Me lo ha dicho el Conchito. Me ha dicho que es usted delincuente habitual. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo! Y que tiene usted como tapadera una chorra que dice que habla usted con unos muñecajos por los circos y que de eso vive. Fíjense que paría. ¿Quién se va a creer eso? Pues es que lo que le han dicho es verdad. Lo de la delincuencia, no. Lo de los muñecos. Pero ¿quién se va a creer que a usted le van a pagar por hacer hablar a unos muñecos? Si ahora los muñecos solo tienen flato, se quedan preñaos, hablan, cantan, te enseñan inglés, patinan, le dan al fornicio. Y eso lo hacen solitos los joyos muñecos. ¿Quién se va a creer que a usted por hacerlos hablar le van a pagar? Don José Lillo, hombre. Se podía haber buscado usted otra chorra. Dígame, ¿de dónde saca tanta pasta, joyos? Dígamelo. Si no, se va a enterar nadie. Nada más que siete millones de personas y las inicieto, mi mujer y yo. ¿De dónde saca tanta pasta? ¿Es usted prostiputo? Yo no. ¿Y camello? Tampoco. ¿Manguta? No, hombre. ¿Chorizo? No. Ya sé. ¿Chulo putis? Que no, hombre. ¡Pues no lo entiendo! ¡No quiero saber de dónde saca la pasta el moreno! Hago hablar a unos muñecos y dalo, ¿verdad? Otra vez con las joyas y... Pero que no me lo creo, don José. No me digas a pari. A eso no puede dar dinero, hombre. ¿Cómo que los hace hablar? ¿Con un magnético? No, hombre. Con... Anda, este le habla a la pichurra. No. Usted no lo va a entender, Macario, pero con eso me gano la vida. Déjelo, don José. No me enrolle. Si es igual. Si yo no le voy a cobrar nada. Si no es igual. ¿Usted quiere decir esa pari. ¿Por la dice? ¡Qué maldad! Si yo solo quería que me prestara usted unos miles de duros para poner un anuncio. ¡Qué maldad! Yo estuve en un anuncio. Sí, porque claro, como yo no hablo con los pelendengues, pues tengo que trabajar honradamente. Y quería poner un anuncio. ¿Para qué? Para trabajar. En Navidad de su uno se da cuenta que sin dinero es más mierda que en otras épocas del año. Hombre, no se ponga usted así. ¿Cómo me voy a poner? Veste los caparatos con los turrones ahí apilados los turrones. ¡Muah! Acabo de darme un mordisco en turrón de yema que es lo único que puedo comer. ¿Que no tiene dientes? ¡Que no tengo dinero! Con dinero no te hacen falta ni los dientes. Tienes a otro tío al lado que lo muerde por ti y luego tú te lo tragas. ¡No! ¡Se lo sabré yo! ¡Oh! Y tengo que buscar trabajo. Pero el trabajo está muy difícil. Dígamelo a mí que el único que he conseguido es este con usted y no me da un puto duro. Y usted forrao, claro. ¡Usted forrao! No me da a mí un duro y usted forrao. No, hombre. ¿Ya se está usted quejando del dinero? No, me quejo de no tenerlo y de que usted esté forrao. De eso me quejo. ¿Usted se queja? Yo no. ¿Por qué lo tiene? Si yo lo tuviera iría no me quejaría ese. Claro, eso sí. ¿Me ha entendido? Sí. Anda, que listo. ¿Quiere que le ponga un anuncio por palabras? ¿Como dice? ¿Usted quiere poner un anuncio? Sí. ¿Por palabras? No, por necesidad. Ya, pero ¿qué quiere poner? Un anuncio. Ya, eso lo he entendido. Como me lo acaba de preguntar tres veces. ¿Pero cómo lo quiere poner? En español. Lo que hará hasta que le pongan piquiqui para que no me entiendan. ¿Pero qué quiere decir? ¡Que quiero trabajo! ¿Pero cómo lo quiere poner? ¡En español! ¿Cuál es usted, gilipollas? Oiga, no pierda usted este chollo que tiene que no le contratas en ningún sitio, ¿eh? ¿Venga así? Y yo en el paro y este gilipollas trabajando. Las injusticias. Pero ¿usted qué tipo de trabajo quiere? Pues quiero un trabajo que esté muy bien renumerado pero que se trabaje poquito 18 pagas extraordinarias y una condición imprescindible es que en el trabajo yo esté rodeado de tías por dos partes, menos por una que las una mi pichurra. Pero Macario... Sí. Eso es lo que quiero. Porque si no, no pondría un anuncio. Pero Macario, eso es muy difícil. ¿Lo qué? Todo lo que ha pedido. ¿Ah, eso es muy difícil? Sí. ¿Y usted por qué lo ha conseguido, eh? Pero un momento. ¿Un momento qué? Un momento que si no me voy. Si me estoy aquí colgado. Yo trabajo muchísimo. Sé dos horas todas las semanas. Mire, usted trabaja menos que los putados y ya es decir, eh. Que ellos por lo menos tienen callo en el culo de estar sentados en el escoño. Y usted ni eso. Y sin embargo sigue forrado. Yo no gano tanto dinero. Anda, coño. Ahora me va a decir que las pasa putas para llegar a final de mes. Es que yo no soy rico. Pues si usted no es rico, yo soy un escarabajo pelotero que ha tenido que vender las pelotas para sobrevivir. Bueno, dígame qué pongo en el anuncio. ¿Está cambiando de conversación por si acaso? ¿Pero qué quiere que ponga en el anuncio? Pues ponga usted lo que yo quiero hacer. Una cosa sencilla. Dentro de mis capacidades. Bueno, pero usted ¿qué sabe hacer? Dale al fornicio. Puedo dar en hoteles y domicilios. Se acertan tarjetas descréditos, visas, cheques de viajero y contante. Y usted lo pone y al final pone que tengo la pichurra de reglamento. Pero Macario, eso no lo puede poner usted en un anuncio. ¿Por qué, don José Lillo? El material hay que promocionarlo. Si no, las señoras no, saben lo que pagan. Se trata lo siguiente. Se dice. El anuncio, ¿eh? Tome nota que sí, que sí. Fíjase bien a la cámara para que sepa de qué se trata. Hombre con ellos muy bien puestos. Joven, guapo, con muchos exaplís, viudo, que si no ha muerto su esposa, calle, calle, que ellas no lo saben. Con muchas ganas de trabajar, se ofrece a darle al fornicio con muchas señoras, mozas, viudas, pilinguis, casadas, solteras, putiplistas, españolas, extranjeras y todo tipo de mujeres menos las casadas con policías o cachas celosos. Descuento del 15% para más de 5 revolcones. Descuento de hasta el 50% sin comprar los fornibonos. Esos son mensuales. Firmado Macario el Extraordinario. Gracias, paisanas. Ya tengo clientes que contento. ¿Qué le ha parecido? Ay, Macario. Ay, don Joselete. ¿Qué le ha parecido? Me ha parecido fatal. ¿Por qué? Porque en principio darle al fornicio, como usted dice, no es un trabajo. Uy, don Joselito. ¿Cómo se ve que no le ha tenido que dar un revolcón a mi señora? Eso sí que es un trabajo. Trabajos forzaos. Esos son los que traen trabajos forzaos. Pues lo siento, pero yo a eso no le puedo ayudar. ¿Por qué? Porque como tengo que pagar el anuncio, eso sí, yo no me presto a eso. Pues lo siento por usted. ¿Por qué? Hombre, porque como estoy aconsejado por el conchito, me ha dicho que si usted se negaba, uy, cómo me estoy poniendo con este meneillo, como venga una clienta, repite, me ha dicho que si usted se negaba iba a decirle yo servidor en nombre de los tres que va a salir usted aquí más solo que la una. y así sin mi ayuda el que va a tener que decir eso de ¡ay, qué poco contento! va a ser usted, Loli, vámonos, maja, ya salen, mozas, la oficina está abierta, balones flipantes, maravillosas, troncas mías. Menos mal, que ha saludado los troncos. Anda, me he equivocado, leche, lo retiro. ojalá que lluevan titis macizas, que se me llenen el cuarto de troncas mil, ojalá que vengan a mí las titis, ojalá que vengan a mí. ¡tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Pero qué dices que dijo? ¡morenillo! Cisne, cuello, chorra, como le da al Francisco a la voz y yo cantar así, la de revolcón es que me iba a chupar yo con las tías. Morenillo, menos mal que al que en Dios no le da voz, le da otras cosas. ¡hombre! ¿Qué le pasa al moreno? Proyecto, proyecto de Don Juan. Anda, lo que me ha llamado, anda, lo que me ha llamado, pues si yo soy proyecto de Don Juan, tú eres la bisabuela de Doña Inés, desgraciado. Y si tuvieras un poco de sesera, apoyabas más a las señoras, a las señoras, a las señoras, las que nos dan de mamar. ¿Qué estás haciendo? Rememorando mamadas. Que pases tonto, tío. A que no seas enterado que las mujeres solo son la mitad de la humanidad. ¡Solo son la mitad de la humanidad! ¿Y qué? Y la otra mitad, tíos, que asco. El tenito está tonto. ¿Pero tú cómo querías que fuera? Todo tías y el único tío servidor. Hombre, pues sí, vamos a estar apañados. Fijaros la gener... ¡Anda, que no le iba a dar yo al cisne cuello negro! Pero, Monchito, ¿y cómo iba a ser tu descendencia? Berrugos, colorados y enanos. Si tú dependieras de las generaciones futuras de ti, pero con esa talla... No te preocupes, que no estarías. ¿Que yo no estaría? Sí, ¿y por qué? Hombre, porque en una buena fabricación las cosas defectuosas se tiran o se reciclan. Mira, si fueras el único hombre sobre la tierra, las mujeres se liaban con los monos. ¿Pero tú qué has dicho, mandrina? ¿Pero qué dices de los monos? ¿Sabes por qué has nacido tú como has nacido? ¿Por qué? Porque cuando Dios estaba creando a los monos se le acabaron los pelos y te hizo a ti. Este niño, este niño es que es tonto y diga lo que yo diga. claro, si no vas a poder conmigo, ojalá que lleguen y tire. Espera, 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 monchito. ¿Qué obsesión tiene? Me preocupa ya la obsesión con las mujeres. Dime de lo que presumes y de lo que careces. Hombre, pues yo nunca te he oído hablar de hola y sé que careces. ¿De qué? Pues de hola. ¿Cuándo vas a dejar de pensar en las chicas? No, no, si no se piensa eso. Oye, que no pienso en las chicas, no, hombre. Yo no. Uy, yo que no, hombre, yo no. Ah, ¿no piensas en las chicas? No, también pienso en las grandes. Es un chistoso. Si es que lo que tiene el niñito, es que son graciosos. Gracias, chacas. Y chacas, te voy a aplaudir. Espera. Nunca te han dicho que eres un payaso. Lo hago para que te siguen contratando, macho. Para que no te echen despatadas de la autonomía. ¡Pum, pum, pum! El moreno fuera. Bueno, pues muy bien. Ya es hora de que en vez de pensar en mi futuro... ¿Y en qué? Pienses un poquito en el tuyo. ¿De qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Qué pasa con tu futuro? ¿En mi futuro? Mi futuro es hoy, mañana yo que sé, y pasado ya no está. Y ayer no me pertenece. ¿Qué dice, chorra? Los mayores siempre con el coño el futuro en los niños. Pobrecitos, si nos amargáis la vida. ¿Que te preocupas del mío? ¿Qué vas a ser de mayor? Mujerólogo. Me voy a dedicar a las tías en cuerpo y cama. ¿Se dice en cuerpo y alma? Sí, pero como el alma no se toca, a mí no me interesa. ¿A mí sabéis lo que me preocupa? La arteriosclerosis que tiene hasta el cizarrino. ¡Ja, ja, ja! Espera, espera. Espera que te machaco. Lo que me preocupa es que como es un fantasma y un largón... Sí, largón, largón. Estás sudando, macho. Ahora le estás preñado y te están dando los dolores de parto. Espera, espera, que cobras. Con todo lo que larga de las señoras, ¿va a hacer el ridículo? ¡Uy! ¿Por qué? Hombre, porque... ¿Tú sabes lo que le gusta a las señoras? Sí, espera. ¡Ponchito! ¡Pero hombre! ¿Qué? ¿A que sé lo que le gusta a las señoras? ¡No me refería a eso! Ah, pues eso le gusta, ¿eh? Me refería a los detalles, a la elegancia, la palabra fácil, el trato ameno... Anda, que como vayas con una tía marchosa, moreno, y empieces con la palabra fácil, el trato ameno, los modales, y te tengas oxidado cigüeñar. ¡No juega contigo ni al parchís! ¡Qué juventud! ¡Qué carrocer! ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo dices? ¿Que dónde vamos a ir a parar? Tú al asilo y yo a la discoteca que me espera una tronca para darle a la cebolleta musical. ¿Sabes lo malo de este? Que en su vida ha hecho nada de niños, nada de su edad. Pero lo que no... Mira, lo que te cabrea, moreno, es que yo, como si un poco avanzado, nunca ha hecho nada de cederme y de ponerme a los timos y las trampas de los adúlteros como tú, que sois una panda chorizos desgraciados que nos amarga en la vida a los niños y a las mujeres. ¿Pero qué dice este niño? El evangelio según San Monchito. Y yo sigo mi Biblia particular. Creced y multiplicaos. Y como yo no he crecido, pues me tengo que multiplicar. Tú, sin embargo, como has crecido un montón a lo ancho, no sabe multiplicarte y se te caen las vergüenzas. Espera, espera, Monchito, espera. ¿Estás hablando de que nosotros os complicamos la vida a los niños todo el rato? Si sois unos falsos, unos gentuzas y unos desgraciados, unos cochinos y unos revolqueros. ¿Pero de qué hablas? Primero os volvéis locos para que no vengamos. Píldoras impermeables, paraguas, bajadas a tu tren, caídas de... un timo. Pero bueno, ¿dónde ves tú el timo? Oye, nacen muchos niños de puro penalti. Porque le pillan con prisa, porque está pasado el ponte lo pónselo y si no se lo pongo yo. Tú tienes una cara penalti, por ejemplo, que das asco. yo... ¿Y tú? Yo en penalti. ¿Y córner? ¡Oh! ¡Sí! Menudo me querían a mí mis padres. Claro, porque habían perdido el perro, ya vino él, dijeron, bueno, pues nada, otro chucho más. La ilusión que le hizo a mi padre cuando me dio las orejitas. Sí, y el desastre la madre cuando le dio... ¡Ja, ja, ja! Hola, penalti. Y además hay cantidad de parejas que hacen hijos conscientemente. Sí. Y hay muchas parejas que no hacen nada por no tenerlos. Es verdad, cruz y raya, martes y trece, da hoy cibelarde, las virtudes. Y los pobrecitos que nacen me han dado una lacha, una pena, un coraje y una mala leche. ¿Por qué? Porque les hacéis la puñeta, Torra, porque no me he dejado. Pero los demás, pobrecitos míos, las puñetas, las puñetas. Porque está prohibido, está prohibido. Si no, a la tercera noche quedamos mal a pobrecitos nosotros que nos traen aquí que no nos preguntan de nada, que nos pica a algunos que lloramos que tenemos tortruidos. Estamos tan calentitos dentro de la madre y nos sacan con un frío de la noche aquí y aguantando, nos meten un chupete que sabe a goma pasar. Nos meten las pitas del gafa que nos durmamos y no nos tiráis por la ventana porque es un asesinato, un crimen. ¡Un crimen! Oye, pero es que los niños... ¿Los niños qué? Un timo. Yo no veo el timo en todo y en la comida. ¿Quieres teta y pum, biberón? Hombre, pero lo del biberón. Sí, lo de la teta. ¿Qué más da? Ah, pues el día que tú quieras dos buenas tetas te das dos biberones. A ver, ¿qué me dices? Monchito, no es lo mismo. ¿Tú te casarías con una muñeca hinchable? No. Pues entonces, ¿por qué nos dais un biberón en vez de teta? Porque tiene las mismas propiedades nutritivas, pero no da gusto y rinín. Y detrás de una buena teta hay una buena madre. Y detrás de un biberón hay una botella. Menudo timo. ¿Y qué me dices del chupete? ¿Qué te digo del chupete? Ahora anda, que la mía de esa... ¡Pum, pés! ¡Pum! ¡Pum! Estamos llorando. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Chum! Chupetazo que te crió. Para que os calléis y no nos haces ser de milagro. Nos lo llenáis de engrudo, de azúcar, de leche condensada, luego tos sin dientes. ¿Y tú qué harías si un niño llora y llora y no se calla? Pues le cojo y le acuno. ¡Ea, ea! Mi niño, que somos unos cabritos, que le hemos traído a un mundo de guerras, de inflación, de violencia, de leches en vinagre, de paro, de desgracios. ¡Oye, niño! ¿Qué? ¿O no es verdad? Pichis que llora por llorar. ¿Y si tiene el culo escocío? ¿Y si se les ha metido una cucaracha en los intisticios, como dice el Macario? A lo mejor llora porque le da la gana. Pues hace bien, para eso es la democracia. ¿No sabéis parar a pensar los padres que a lo mejor llora porque no le gusta al mundo al que la habéis traído? ¿Y a qué cara de madre soltera se la ha puesto? No, oye, es que yo no... ¿Uno qué? Por eso te pones negro, porque no haces carrera de mí. Queridas troncas mías, rochizas de mis entretelas que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Os prefiero con teta que con biberón, pero os quiero. Antes de traer hijos al mundo, pensar bien si les podéis dar el certificado de felicidad, porque fijaros si os toca un padre como el chorra del moreno, qué desgracia para la criatura, Dios mío. Os veré el sábado que viene y pensarlo, hacer el amor pero no la guerra. ¡Gracias!